Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola Virginia. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidas, Angélica, Rodrigo, bienvenido. Anímense a prender las cámaras, vamos viendo rostros. ¿Quién más? iPhone, ¿de casualidad eres tú, Gaby? ¿Andas por ahí atrás de ese iPhone? ¿Quién más? Sí, sí, soy yo, aquí estoy. Nada más que tengo mala señal, por eso ya sabes que no le prendo. Bien. Hola José, buenas noches, un abrazo a todos. Alexandra, buenas noches, gusto que estés aquí, Gaby. El gusto es mío, gracias por la invitación. Gracias. Bien, Lidia, Miriam. Hola Maya, también bienvenida. Angélica, Daniela. Marco, también bienvenido. Juan Mojica, mira, qué gusto que estés aquí también. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, mientras se siguen uniendo personas, vamos a comenzar. Bueno, pues, las personas que hayan venido asistiendo a los espacios gratuitos de la vida integral de los lunes ya están enterados que el tema de este mes, que se ha venido tocando desde distintas perspectivas, es el del desarrollo humano. Y es un tema realmente apasionante, del cual podemos aprender muchísimo y que para cubrirlo, bueno, nos llevarían muchísimas horas, pero traté de compactar lo más sustancial de este tema en aproximadamente una hora. Bueno, pues, en este espacio que le hemos llamado El Camino de Regreso a Ti, exploraremos este tema desde una perspectiva que te permita, al final de esta charla, tomar plena conciencia de dos cosas. Una es que sepas, que tengas muy claro, que en tu adultez tu desarrollo no ha terminado. Y esto es, pues, contrario a lo que se cree en la inmensa mayoría de las personas que habitan este planeta. Tienen otra idea distinta. Es decir, la intención es que deseches la idea, que sueltes la creencia de que tu desarrollo termina, por ejemplo, cuando te graduas de la universidad o te jubilas, o cuando has logrado un patrimonio que te permita vivir cómodamente el resto de tu vida. Y la intención es que aún así, bueno, porque también esta es una creencia muy estacionada, que sueltes la idea de que tu desarrollo termina cuando has aprendido muchas cosas y desarrollado también habilidades para tener un trabajo, ¿sí? No, la intención en esta charla es que te des cuenta y tomes plena conciencia que tu desarrollo aún continúa. Y la otra es la que creo que es más importante, y es esta. Que sepas que puedes tomar en tus manos tu propio desarrollo hasta llevarlo a confines probablemente no imaginados. Muy probablemente ya tengas una intuición donde pudieras estar al final de tu vida, ya pudieras tener una intuición. Y, bueno, pues, de hecho yo creo que ya lo has tomado en tus manos, porque si no, no estarías aquí en principio. Lo que quiero decir es que en esta plática tomes conciencia de una dirección que te lleva a niveles superiores de desarrollo que tal vez no habías considerado. Y esa dirección me atrevo a afirmar que la vas a encontrar en los ejercicios que te propongo hacer casi al final de esta charla. Entonces, por lo tanto, quédate hasta el final para que no te los pierdas, ¿va? Entonces, si estas son las intenciones, pues las preguntas obligadas pueden ser estas. ¿Qué hay más allá del nivel de desarrollo al que he llegado hasta ahora? ¿Qué puedo hacer para conscientemente continuar con mi desarrollo? Y también, ¿qué va a cambiar en mí si me desarrollo más allá del límite al que he llegado? Es decir, estas preguntas planteadas de forma distinta pudieran ser ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo serán mis pensamientos? ¿Cómo voy a percibir al mundo y a los demás? ¿Y cómo me voy a relacionar con ellos? En pocas palabras, ¿cómo va a cambiar mi vida? Pues, bueno, vamos iniciando por clarificar lo que es el desarrollo humano Y no lo voy a hacer dándote una definición Más bien, te voy a invitar a reflexionar para que de forma experiencial llegues a tus propias conclusiones Y vamos a empezar por lo más fácil Por lo más obvio, diría Mira, si vieras una fotografía tuya de cuando eras muy pequeño y hoy te observaras al espejo ¿Qué diferencias verías? Pues, tu tamaño es distinto Tu rostro se ha transformado Hay formas claras en tu cuerpo también que han cambiado Es obvio que tu cuerpo se ha transformado Se ha desarrollado, ¿cierto? Y podríamos decir Que esta es la evidencia más clara Más visible de tu desarrollo Y que corresponde A una de las tres preguntas básicas Que te puedes hacer sobre ti mismo Sobre ti misma Como ser humano Y es La que hace referencia a tu aspecto físico Es decir, a tu cuerpo Y esta pregunta sería ¿Cómo me veo? ¿Sí? ¿Qué apariencia tengo? ¿Cierto? ¿Cuáles son las otras dos preguntas básicas Que te puedes hacer sobre ti mismo Sobre ti misma Para reconocerte como ser humano? ¿Cuáles serían? Te voy a dar una pista Te voy a decir una La otra es ¿Qué pienso? ¿Cierto? Y la otra es ¿Qué siento? ¿Qué siento? ¿Qué siento? Entonces, estas tres preguntas Hacen referencia A tres elementos básicos Que conforman a un ser humano Y que a lo largo del tiempo Se ha venido transformando Se han venido desarrollando Y son El cuerpo La mente Y las emociones ¿Y qué crees? Que erróneamente Se ha creído Que el desarrollo humano Solo se limita Al desarrollo físico Mental y emocional Y no es así Porque resulta Que hay una cuarta pregunta Que es fundamental Es la central En el desarrollo humano Y que paradójicamente Es a la que menos importancia Le hemos dado Es la pregunta Que es la guía El faro El centro de gravedad Del desarrollo De todo ser humano Y además Es la que tiene Una influencia directa En todo lo que piensas En lo que sientes Y en la forma En que actúas ¿Cuál creen que es Esa pregunta? Además de las tres anteriores Que hacen referencia Al cuerpo A la mente Y a las emociones ¿Cuál creen Que es esa pregunta? La pregunta es ¿Quién soy? Exactamente Olga Así es Y vamos a utilizar Esta pregunta Para averiguar Hasta dónde Puedes extender Los límites De tu desarrollo ¿Va? Entonces Te propongo Un ejercicio Imagínate Que tu desarrollo Es como un camino Que has venido Recorriendo Desde que naciste Durante un buen tiempo Te mantuviste Caminando Pues casi En piloto automático Porque La forma De tu cuerpo Sus órganos Y sus sentidos Se desarrollan Por sí mismos Y también De forma semejante Tu capacidad De pensar Y de sentir Pero hubo un momento En que tu cuerpo Terminó De crecer Y la función De todos tus órganos Y sentidos Se consolidaron Entonces Algo semejante También ha venido sucediendo Con tu capacidad De pensar Y de sentir A lo largo De este camino Ha respondido De forma distinta A la pregunta De quién soy Y esta Ha sido Proporcional Al desarrollo físico Mental Y emocional La ha respondido De forma distinta Porque Ha venido Cambiando La percepción Que has tenido De ti mismo De ti misma En distintas etapas De tu vida La idea Que has venido Teniendo De ti mismo Es ese Yo personal Que nombras Es un yo personal Que ha venido Evolucionando Y vamos a confirmarlo Vamos a confirmarlo A ver Rodrigo Recuerda cuando tenías Alrededor de cuatro años ¿Qué respondías A esa edad Cuando Por ejemplo Estando con unos amigos Alguien te preguntaba ¿Quién es Rodrigo? ¿Qué respondías? Yo Yo Exactamente ¿Cierto? Yo Persona ¿Sí? Y cuando te Encontrabas con alguien En la calle Y te preguntaba Oye niño ¿Quién eres? ¿Qué respondías? Mi nombre Decías Tu nombre Javier Rodrigo ¿Cierto? Entonces Una persona Llamada Rodrigo Mencionabas tu nombre Y tal vez Tus apellidos Pero muy probablemente No mencionabas Tu nacionalidad O algo más De tu historia personal Que te describiera ¿Cierto? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir Que en esa etapa De la vida La respuesta A la pregunta ¿Quién soy? Hace referencia A un yo personal Incipiente Que se describe A sí mismo Con muy pocos elementos De identidad Es decir Nombre Y tal vez Pues La referencia Del vínculo familiar Que son los apellidos A este nivel De desarrollo Que se manifiesta Entre Los dos Y seis años Se identifica Como el Yo emocional Y la forma Como este Yo emocional Se piensa Y se siente A sí mismo Determina Sus acciones Sus preferencias Y sobre todo Su forma De relacionarse Con los demás Ahora dime tú Virginia ¿Recuerda Cuando tenías Alrededor de Diez años? ¿No? Cuando te pidió Tu maestra Que te presentaras A tus compañeros De salón ¿Qué compartiste De ti? Imagínate De diez años Si recuerdas Esa primera vez Que en el salón La maestra A ver Fulanita Fulanito Preséntate ¿Quién eres? ¿Diste datos Sobre ti Sobre ti Que son En cantidad Digamos Más Que los que dijo Rodrigo Cuando tenía Cinco años ¿Cierto? No sé No me acuerdo Pero ¿Qué te imaginas Que pudiste Haber respondido O alguien Alguien Acuérdense Ahorita Traten de hacer Memoria A los diez años A ver Preséntate Con tus compañeros En el salón ¿Qué pudiste Haber dicho? Mira Diste más datos De los que pudo Haber dado Rodrigo Cuando tenía Cinco años ¿Sí? Sí Y lo que pensabas Puedo haber dicho Que era hermana De Ah Exactamente Eso me recuerdo Que podría haber dicho Eso Exacto Sí Entonces Lo que pensabas Sentías Y hacías Era consistente Con la idea Que tenías De ti misma A esa edad Porque Bueno Entre ellas Pues muy seguramente Jugabas a las muñecas ¿Sí? A este nivel De desarrollo Se le identifica Como el yo reflexivo Que surge Entre los seis Y doce años Y es un yo personal Más evolucionado ¿Sí? Es la etapa Donde se comienza A consolidar El ego Y hay una Fuerte Hay un fuerte Sentido De identidad Separado Es decir Hay una percepción Clara De la diferencia Entre yo personal Y los demás ¿Sí? Entonces Del yo reflexivo Le siguen El yo cognitivo Que se desarrolla Entre los doce Y los dieciocho El yo social Entre los dieciocho Y treinta Y como se identifica El yo pleno Que es a partir De los treinta años Que es cuando Empezamos a enfocarnos En construir un patrimonio O en encontrar formas Para vivir una vida Equilibrada Y significativa ¿Sí? Más o menos A partir de los treinta años En adelante Bueno ¿Qué significa esto? Que conforme Se va expandiendo La idea De lo que somos Se va conformando Lo que identificamos Es el ego Y el ego No es otra cosa Que el conjunto De pensamientos Sensaciones Y percepciones Que nos hace creer Que somos Únicos Que somos Entes Separados Y con vida propia ¿Sí? Este ego O cableado Interno De pensamientos Sensaciones Y percepciones Se forma Principalmente Por dos cosas Una es Por la base Genética Heredada Que es Lo que podríamos decir Es el ADN Psicológico Y la otra Es por Por todo El influjo De información Que recibimos Y por las experiencias Que vivimos En la interacción Con nuestros padres Y figuras de autoridad Y también Obviamente Por la influencia De la cultura Donde nos desarrollamos Entonces ¿Esto qué quiere decir De nuevo? Que alrededor De los 30 años Es cuando creemos Y sentimos Que hasta ahí Hemos llegado Creemos Que la personalidad El ego Que se ha consolidado Es lo que Supuestamente Somos Y esa creencia Moldea Lo que pensamos Lo que sentimos La forma Como actuamos Y percibimos Al mundo Y también Determina La forma Como nos relacionamos Con los demás Erróneamente Creemos Que somos Esa idea De persona Que fue Conformada Principalmente Por el molde O modelo Que el entorno Nuestros padres O cuidadores primarios Nos impusieron Y estamos Tan identificados Con ese molde Con ese personaje Que no alcanzamos A ver más allá De eso Es entonces Cuando nos Atascamos Cuando creemos Que la respuesta A la pregunta ¿Quién soy? Es la que hace Referencia Al ego Y no más ¿Sí? Y desde Esa respuesta Que das Al quién soy Desde esa idea De persona Que tienes De ti Hace Que hagas Lo que haces Con lo que sucede A tu alrededor Y además Con lo que sucede En tu interior Dicho de otra forma Mucho de lo que haces Con lo que sucede Por ejemplo En tu rol De mamá De papá De hijo De hija O de amigo De amiga De compañero De trabajo De pareja De esposo Esposa Y mucho De lo que haces También Ojo Como habitante De este planeta Lo haces Desde la idea De persona Que te has formado También Por esta misma idea De persona Que te has formado Fíjate también Fíjate en esto Haces lo que haces Cuando por ejemplo Te enojas O cuando estás triste O cuando tienes miedo O te sientes Solo Sola Entonces Has de decir Wow Y todo esto De construir un ego Ha sido necesario Porque más bien Porque más bien Parece que es Un error De la naturaleza No No Al ego No se le puede Considerar Como un defecto Ni como un error Porque la formación Del yo personal Del ego Es una etapa Necesaria En nuestro desarrollo Para ser funcional En este mundo Entonces ¿Dónde está el problema? El problema Es cuando creemos Que en esencia Es eso Lo que somos Y esa Es la generalidad Porque no avanzamos Más en nuestro desarrollo Miren Esta creencia Es el Freno de mano Que ha impedido Responder A la pregunta ¿Quién soy? Desde una profundidad Mayor Por eso Hay tradiciones Espirituales O perspectivas Que tienen como propósito Eliminar al ego Y esto es un error Claro El ego La personalidad Tiene un propósito Y es este Toma nota de esto Es Ser el medio Ser el medio Por el cual Se despliegan Los talentos Inatos Para hacer de este mundo Un mundo mejor Para servir Para acompañar Y sobre todo Sobre todo Para desplegar Todas las formas De manifestación Del amor Este es su propósito Este es el lugar Que le corresponde Al ego A la idea De un yo Personal Entonces La pregunta es ¿Y hay algo Más allá Del ego? Sí Sí lo hay Y para confirmarlo Te propongo Hacer un Experimento Utilizando Una técnica Esta técnica Es identificada Como Técnica de Indagación Directa La Indagación Directa Son Preguntas Planteadas Con el Propósito De tener Una Comprensión Experiencial Más allá Del intelecto ¿Sí? Entonces Por lo tanto Te advierto Que lo que Surja en ti No intentes Comprenderlo Con tu mente ¿Va? Aunque Intelectualmente Te haga sentido Más bien Te recomiendo Que te lo Dejes sentir Cada vez que Escuches una palabra Una pregunta Que te voy a hacer Déjatela sentir Que te permitas Resonar Con el trasfondo De lo que Vas a escuchar ¿Va? Ahora Voy a insistir Un poco más Esta técnica De Indagación Directa Es muy Especial Mira Escuchar Una pregunta Como las que Te voy a hacer Es como Es equivalente A oler Una flor Es como Cuando Tu sentido Del olfato Detecta Un aroma Y vives Una forma Por haber Detectado Ese aroma Vives Una forma De experiencia De la belleza ¿Si? En la experiencia Del oler Nada tiene que ver Con Tu mente Nada tiene que ver Para vivir La experiencia No necesitas Recurrir A tu mente Para recordar El nombre De la flor Simplemente ¿Qué sucede? Que te sumerges En la experiencia Del aroma Que evoca La pureza La perfección Entonces Cuando escuches Las preguntas Suelta La necesidad De dar Una respuesta Razonada Solo resuena Con lo que te evoca Metafóricamente Es como Si captaras El aroma De la pregunta ¿Va? Bien Ahora Si gusta Cierra tus ojos Y Mantén tus ojos Cerrados Para sentirte Más receptivo Más receptiva Y abierto A recibir Lo que te dejan Estas preguntas Y va la primera Imagina Que tus padres Aún no te han Dado un nombre En ese caso ¿Quién eres tú? Después Imagina Que te han Dado un nombre Pero no te dicen Cuál es ¿Cómo te afectaría Eso a ti? ¿Eres el mismo La misma Con o sin Nombre? ¿Qué pasaría Si no tuvieras Un nombre? Otra pregunta ¿Es posible No ser Consciente? ¿Es posible No ser Consciente De nada? ¿Es posible ¿Necesitas Estar Constantemente Tomando La decisión De ser Consciente? ¿En algún Momento De tu vida No Has Sido Consciente? ¡Eres el mismo Una Otra pregunta ¿Qué es eso que siempre está presente en toda experiencia y que sin eso no habría experiencia. Va otra pregunta. ¿Qué es eso que nunca ha cambiado y siempre ha estado en ti independientemente de las experiencias que por naturaleza surgen y desaparecen? Hacemos silencio unos momentos para que se asienten las comprensiones que han surgido de este ejercicio. No intentes encontrar la respuesta lógica. Recuerda que la intención es que te quedes solo con el aroma de estas preguntas que es equivalente a la comprensión que has tenido. Muy bien. Ahora abre tus ojos porque vamos a hacer otro ejercicio. bien, en este momento toma conciencia de algunas cualidades objetivas de ti mismo, de ti misma como por ejemplo la forma de tu cuerpo el color de tu cabello tu nombre tu nacionalidad tu género toma conciencia de ello y esas cualidades objetivas son las que te pueden identificar solamente hazlas conscientes en este momento por ejemplo mentalmente puedes decir solamente un ejemplo soy Juan masculino boliviano medio chaparro estudié ingeniería tengo tales apellidos y tal vez algún otro dato de tu historia personal ¿sí? hazlo consciente en estos momentos cualidades objetivas de ti mismo de ti mismo ¿ya? ¿vale? bien al hacerlo así voy a seguir con el mismo ejemplo es obvio que tú Juan por ejemplo seas completamente distinto a todos los que estamos en este espacio y además a todos los habitantes de este planeta y obviamente obviamente a todas las cosas que en este momento te rodean ¿cierto? eres completamente distinto desde la forma como te describes bien ahora parte de este ejercicio es lleva tu atención al objeto más alejado de ti toma conciencia de la distancia entre tú y el objeto y date cuenta también que tu mente casi de inmediato identifica sus cualidades objetivas como una forma un color un tamaño un nombre y tal vez hasta identificaste para qué se usa ¿sí? bien ahora pasa tu mirada al espacio donde estás y observa los objetos que te rodean ¿sí? ve fijando tu atención de uno en uno te darás cuenta de que todos tienen cualidades objetivas ¿cierto? y por eso tu mente los identifica de la misma forma como identifica en ti tus propias cualidades ¿sí? tu mente hizo el mismo ejercicio identificar cualidades de objetos fuera de ti y también tu mente hizo identificar cualidades acerca de ti ¿sí? fue el mismo ejercicio ¿sí? ahora te voy a hacer una pregunta que mira esta pregunta es muy obvia y por más obvia que te parezca de todos modos responde la conciencia ¿eres ese objeto que estás mirando? esos objetos que te rodean responde a la pregunta desde las diferencias que encuentras en las cualidades tuyas y de los objetos pues la respuesta es obvia ¿sí? no eres esos objetos pero no lo eres no solo porque tienen cualidades completamente distintas a las tuyas hay una razón que es más poderosa que la mera distinción de cualidades y esa razón es la pista más clara sobre la verdad de los confines más alejados del desarrollo humano ¿cuál es esa razón? la conciencia la razón es porque no puedes ser lo que observas eres él o la que observa más no lo que observo más no lo que observas tú eres el sujeto y todo lo demás son objetos hay en este caso una relación entre un sujeto tú y un objeto es esa esa cosa ¿sí? esto esto se le llama percepción dual de la realidad es decir yo persona y todo lo demás ¿sí? esta creencia de ser separado es la que nos ha mantenido en un sueño del que todos profundamente deseamos despertar en realidad no hay frontera entre tú y los demás entre tú y lo demás mira y mi deseo es que por lo menos te asomes a esta realidad con el ejercicio que estamos haciendo entonces para continuar ten muy clara la conclusión que ha surgido de tu propia experiencia y lo voy a decir con otras palabras quédate con esta respuesta si soy el que está mirando algo entonces no soy eso que miro dicho en otras palabras es si soy el que me doy cuenta de algo entonces no soy eso de lo que me doy cuenta ¿sí? esto es obvio y esto y esto lo sientes vivamente y lo sabes de manera instantánea que no eres todo aquello de lo que te das cuenta esta esta es una conclusión contundente que no surge de algo que crees surge de la experiencia directa ahora te voy a pedir que cierres tus ojos y recuerdes el desayuno de esta mañana lo que está sucediendo en estos momentos es que surge un pensamiento y ese pensamiento tiene cualidades objetivas también porque son imágenes mentales con ciertas características y también con duración limitada entonces te vuelvo a hacer la misma pregunta ¿eres ese pensamiento? recuerda la respuesta si soy el que me doy cuenta de algo entonces no soy eso de lo que me doy cuenta entonces no sabes sabes por lo tanto que no eres lo que piensas así con los ojos cerrados ahora nombra mentalmente tu nombre también recuerda algunos datos de tu historia personal como tus apellidos tu nacionalidad lo que estudiaste bueno pues todos absolutamente todos son pensamientos tu nombre es un pensamiento tu nacionalidad es un pensamiento y todos los puedes observar eres consciente de ellos entonces ¿quién eres? hazte la pregunta en silencio ¿quién soy yo? así con tus ojos cerrados lleva ahora tu atención a tu cuerpo y tal vez en tu imagen mental surja el recuerdo de una imagen de tu cuerpo ese obviamente no es tu cuerpo es también un pensamiento pensamiento no es lo que no es lo que no es lo que no es no es lo que no es no es lo que es ahora la atención a las palmas de tus manos y date cuenta de las sensaciones en tus manos manos es un pensamiento solo te das cuenta de sensaciones lo mismo puedes darte cuenta si llevas tu atención a las plantas de tus pies son hormigueos pulsaciones pies también es un pensamiento y te das cuenta eres consciente de las sensaciones entonces te hago la misma pregunta ¿eres tus sensaciones? de la misma forma cuando surge una emoción tristeza enojo miedo vergüenza eres también consciente de esa emoción ¿eres tus emociones? la respuesta es la misma si soy el que me doy cuenta de algo entonces no soy eso de lo que me doy cuenta entonces la pregunta que puedes ahora hacerte desde la profundidad de estas comprensiones es ¿qué eres? hazte la pregunta en silencio ¿qué en realidad soy? ¿qué pensamientos porque todos los pensamientos la historia personal ha definido ha construido un ¿quién? pero si todo eso son pensamientos y hay algo en ti que es consciente de ellos entonces eso que se da cuenta de todo ¿tiene tu nombre? no eso que se da cuenta de tus pensamientos de tus emociones y de lo que percibes con tus sentidos está en cada uno de los ocho billones de seres humanos en este planeta ¿qué hay diferencias pero no hay separación ¿qué en realidad soy? date ahora cuenta de que la pregunta ¿qué en realidad soy? hace referencia a algo que está más allá de tus pensamientos más allá de tus sensaciones de tus emociones de tus percepciones hace referencia a algo que está más allá de lo que has considerado eres como persona ahora dime ¿son esenciales realmente esenciales para ti tus pensamientos tus emociones? es decir en los momentos cuando no piensas o no tienes emociones dejas de ser no entonces tus pensamientos tus emociones tu cuerpo no define lo que en esencia eres tus pensamientos tus emociones tu cuerpo tus percepciones solo te invitan a abrazar a gozar y a vivir profundamente tu experiencia de humanidad entonces ¿qué es eso en ti que es consciente de tus pensamientos de tus percepciones de tus emociones y sensaciones eso que cuando no hay pensamientos sensaciones y percepciones no deja de ser eso que permanece es el ser que has sido que eres y serás ser que no ha nacido ni morirá ser que compartes con todo y con todos ser que no es individual es ser infinito ser consciente y omnipresente que es el ser de Dios tan bonito cierto José todo eso sí porque es ah no qué pena no te interrumpí disculpa sí Olga mira como ya te has de verdad dado cuenta tu verdadero desarrollo no termina cuando te defines como persona tu desarrollo apunta a lo que el sacerdote jesuita tallar de chardán afirma en uno de sus libros creo que fue el medio divino acuñó una frase hermosa que dice somos seres espirituales teniendo una experiencia humana solo que mira yo esta afirmación yo la complementaría con lo que este hermoso ser monje zen maestro Thich Nhat Han dijo el verdadero milagro no es caminar sobre el agua es seguir caminando en la tierra entonces llevar tu desarrollo a niveles más allá del ego no es erradicar todo aquello que te hace humano todo lo contrario es 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 abrazar tu imperfección tu falibilidad tus miedos tus dudas y todas tus emociones entonces vive intensamente la experiencia humana porque precisamente desde esta intensidad surgen las señales que nos llevan a nuestras profundidades entonces termino haciéndote una pregunta que te invito a responder no en este momento te invito a responderla desde tu experiencia y en tu cotidianidad esta pregunta la puedes responder haciendo el súper lavando ropa o los trastes o jugando con tu hijo con tu hija esta pregunta te la puedes responder en tu trabajo solamente que respóndela no desde creencias sino desde las comprensiones que han surgido en ti de la experiencia que pudo haber sido en esta charla pero bueno más probablemente surgen se materializan en la cotidianidad las preguntas son estas ¿cómo cambiaría tu vida al permear esta comprensión a tu cotidianidad? ¿cómo la naturaleza del ser es paz y felicidad y es el ser que compartimos con todo y con todos? si esta gran verdad permea tu cotidianidad ¿cómo cambiaría tu vida? es decir ¿cómo serían tus relaciones? ¿cómo te relacionarías con los demás? ¿cómo serían tus pensamientos tus emociones? ¿cuál sería tu percepción del mundo y de los demás? ¿cómo sería tu accionar? ¿cómo sería tu presencia en cualquier contexto de vida? bueno pues mi gran deseo es que esta charla te haya llevado a reflexionar y a confirmar la dirección de tu desarrollo también que se haya desplegado en ti su amplitud y su profundidad entonces pues bienvenido bienvenida al camino de regreso a ti gracias muchas 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 gracias por su presencia por su atención a ti José gracias si es que hay algún comentario alguna duda olivo gusto verte pueden abrir micrófonos plantear su pregunta de forma breve o algún comentario que quieran hacer adelante no Claudia ok bueno muy bien quedamos mudos pues a ver José yo que puedo decir yo yo pienso siento al escucharte al hacer el ejercicio como nos lo ibas indicando siento que esos momentos los llenan a uno de mucha paz de mucha y oye disculpa que no prendí el micro la cámara que esos momentos los llevan a uno a mucha paz interior a mucha tranquilidad y yo siempre he sentido que eso es lo que uno quiere emitir lo que uno quiere compartir que esos momentos sean son tan nítidos son tan lindos son tan transparentes hay tanta luz jose que uno uno no yo yo vivo enamorada del programa la verdad y de todo lo que ustedes tienen ese corazón bonito para compartir con nosotros y pues la verdad te agradezco porque son poquitos los minutos venían la buseta y bueno ahí fui escuchando pero pero cuando ya me puedo sentar acá y tengo como los cinco sentidos puestos en tu en tu en todo lo que nos compartes es algo muy bonito o sea encontrarse uno con uno mismo es hermoso es espectacular muchas gracias jose muchas gracias a ti stefanía y después sandra me escucha si adelante yo tengo yo primero quiero puedes acercar un poco más tu micrófono lo puedes acercar un poco más para escucharte mejor ahí me escucha ahí está mejor sí quiero agradecer la oportunidad de poder compartir con ustedes y luego mi pregunta puntual es cómo en el día a día ir zambulléndonos ir dándonos ese clavado al interior para ir descubriendo ese ser de Dios más allá de los pensamientos de las sensaciones de las emociones que en vez de hacerlas a un lado hoy me ha quedado la lección de abrazarlas porque es lo que nos permite ser humanos pero recordando que nuestra esencia es ser seres espirituales y ahora entiendo porque siempre una persona me dijo yo veo un anhelo inmenso de trascender y yo lo sabía y creo que eso se refiere cuando menciona de la intuición yo intuía que eso había en mí pero no sabía por qué y ahora encuentro respuesta a esa pregunta porque anhelaba tanto trascender y es porque está en mi esencia pero cómo ir cómo seguir descubriendo esto en el día a día para seguir descubriendo esa imagen de Dios que está grabada en nuestro interior y que está estuvo está y estará porque es infinita es trascendente así es así es bien mira una sugerencia muy práctica y es lo que podemos hacer digamos en un comienzo es a silenciar la mente silenciar la mente no significa no pensar silenciar la mente una mente silenciosa es una mente relajada sí y una forma de hacerlo es haciendo silencio interior y observar y darte cuenta primero que piensas ¿cierto? porque muchas veces estamos tan metidos y tan embebidos en este mundo interior que sí aunque suena raro algunas personas realmente no se dan cuenta que piensan ¿sí? entonces una vez que te das cuenta que piensas la otra es observar los contenidos de lo que piensas y ese es un primer paso que permite que lo que se identifica como la conciencia testigo surja ¿sí? y esto es un primer paso en este proceso de irse dando cuenta en este proceso de despertar es no soy mis pensamientos no soy esto o aquello testificas de forma neutral sin juicio sin rechazo completamente enraizada en lo que sucede en el momento presente momento a momento y con total aceptación ¿sí? entonces esto lo vas haciendo en momentos de meditación puedes identificar algún momento en el día si es en la mañana si es antes de acostarte bueno puedes asistir a los espacios de meditación de la vida integral hay uno los viernes y otro los domingos con Raúl los viernes es conmigo y los domingos con Raúl también eso lo puedes ir haciendo esto es lo que se identifica el camino gradual es ir purificando la mente purificando la mente es ir haciéndola más más porosa más transparente e ir relativizando la identificación que tenemos usualmente con ella ¿sí? y tal vez aquí como agregarle un poquito de de especias a esto que te estoy diciendo es llévate esta frase y es no tienes por qué creer todo lo que piensas ¿sí? todo pensamiento surge también para ser cuestionado por eso insisto mucho si es que intentamos crecer en base a lo que creemos metemos el freno de mano la invitación es más a confiar en la experiencia sí bueno esto fue una respuesta más o menos salpicada Estefanía pero deseo que hayas haya resonado algo contigo Sandra gracias mil por esta charla tan profunda yo muchas veces he escuchado había escuchado antes esto no bueno no muchas veces pero de pues bueno de la no separación que la separación es un producto del ego y como yo la oro un poco la existencia de la humanidad tan compleja porque igual es dolorosa ¿no? es decir es milagrosa es maravillosa pero también dolorosa hay sufrimiento en el existir y la sociedad humana en su estar dormido ha creado un sueño ¿no? un sueño o sea como que todos los seres humanos cada uno con su propio ego armado un sueño complejísimo con un montón de reglas y con un montón de falacias ¿no? la falacia mayor que suelo señalar yo con mucha insistencia es esta idea de arriba y abajo por ejemplo ¿no? o sea es un concepto arriba y abajo son un par de ideas que rigen el pinche mundo porque no solamente son conceptos de ubicación sino geopolíticos etcétera en distintas en distintas formas por eso no soy las otras formas son formas distintas pero pero todos somos un gran todo y somos y estamos hermanados yo eso lo tuve muy claro con una experiencia con plantas sagradas y ahí ya no digamos porque uno lo entiende aquí yo lo entendí aquí este no estar separado de algún modo uno lo intuye ¿no? pero cuando tiene esa experiencia yo la tuve con hongos es muy clara o sea se vive y ya uno dice así es es real ¿no? pero en este soñar si nos soñamos separados en este soñar que es vivir nos estamos soñando separados mi pregunta que yo no sé si se pueda responder es ¿por qué soñamos? ¿por qué no nacimos despiertos? ¿por qué tenemos que porque yo tengo 54 años y hasta ahora despierto ¿por qué por qué nacer dormidos? porque esta esta locura del ego entiendo ahora hoy fue muy importante para mí que tú dijeras que el ego es el modo en que se expresa esta existencia y y ahí esto hizo mucho sentido o sea hoy en realidad fue capital este encuentro contigo y con todos para mí porque porque he venido haciéndome esta pregunta y un poco como no debería existir entonces el ego pero pero ahora entiendo también un poco como que es una forma de expresarse del todo pero bueno podríamos estar no no el ego no 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 sumergirnos en este sueño sí sí mira para responder a tu pregunta eh suelo recurrir a una analogía y es imagínate que María una persona llamada María sueña y en su sueño aparece Susana caminando por las calles de París sí María no puede conocer las calles de París si no es a través de la mente de Susana Susana es parte del sueño de María pero Susana no puede conocer París ni puede caminar por las calles de París si no es a través de la mente de Susana que está en su sueño el sueño de María el sueño de María se hizo entre comillas realidad en la mente de Susana y en todos los objetos y es solamente el sueño de María ahora esto mismo consideremos que todos y todo lo que experimentamos es el sueño de Dios y solamente Dios puede tener la experiencia de dualidad de dolor de sufrimiento a través de cada una de nuestras mentes individuales todo lo que puede aparecer en el sueño de María es la actividad de la mente de María somos la actividad de la mente con M mayúscula de Dios María todo lo que sucede dentro del sueño de María está hecha de lo mismo es actividad de la mente de María las calles de París la torre Eiffel la misma Susana está hecha de la mente de María todo es la misma esencia la mente de María ahora ahora esto llévalo a esto que vivimos que experimentamos es el sueño de Dios entonces ¿qué es eso que ve a través de tus ojos? ¿quién es el que oye lo que oyes? no eres tú 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 como persona ¿qué es eso que se da cuenta de todo lo que sucede a tu alrededor? Mente infinita le podríamos llamar mente infinita le podríamos llamar conciencia le podríamos llamar espíritu el término religioso para referirnos a ello es la palabra Dios María se olvida de sí misma para ver las calles de París a través de los ojos de Elena ¿sí me explico con esto? ¿sí me expliqué con esta metáfora? ¿con esta analogía? sí entonces podría repetir la metáfora perdón sí María sueña y en el sueño cuando tú sueñas te olvidas de ti misma de ti mismo ¿cierto? y de repente tu mente empieza a crear imágenes personajes que en tu sueño estos personajes se perciben como separados pero no saben que son la actividad de tu mente cuando estás soñando los personajes que aparecen en tu sueño tienen percepciones tienen sensaciones tienen pensamientos tienen emociones y viven dentro de tu sueño una experiencia humana ¿sí? si esto lo dijéramos no será lo mismo ¿será que la misma naturaleza nos esté dando una pista de lo que es la realidad y que en este caso somos en realidad un sueño de Dios Dios nos está soñando para conocer la realidad a través de esta mente cuerpo esta realidad dual ¿no será eso? podría ser lo más bonito sin sufrimiento la raíz la raíz del sufrimiento es porque Elena en el sueño de María se ve separada de los demás y además se cree ella misma Elena en el sueño de María como una persona con vida propia que hace a otros lo que no le gustaría que le hicieran a ella porque se cree separada y desconoce ignora que es el producto del sueño de la mente de María de Dios claro ¿sí? bien gracias Frida hola José gusto verte gusto verte Frida estoy en la en la en la capaz necesito la ayuda para comprender esta parte cuando nosotros nos damos cuenta de que no somos aquello que pensamos sentimos o bueno que no somos el cuerpo nada y somos el ser ese proceso sería el awareness ¿no es cierto? y el consciousness ¿qué sería? y en español porque digamos entiendo no sé si estoy bien o mal el awareness sería como la conciencia plena o ¿cómo llamarías eso de diferenciarlo de la conciencia? ¿qué podría decir? sí en inglés se utiliza en español ¿cómo hacemos? en inglés se utiliza consciousness y awareness de forma indistinta es lo mismo me he encontrado algunos textos pero estos son conceptos que al final de cuentas apuntan a algo que es innombrable pero es lo equivalente a conciencia awareness es la conciencia ordinaria ¿sí? que siento que pienso en estos momentos y consciousness lo equivalente en el idioma inglés es esa conciencia que somos solamente de que se utiliza indistintamente apuntan a lo mismo a final de cuentas entonces el proceso en el que estamos abiertos a esa al ser a lo que experimenta ese ser más allá es indistinto a la conciencia es la conciencia ser conciencia ser y conciencia hacen referencia a lo mismo ser conciencia dios espíritu infinito eterno omnipresente todo son 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 palabras que solamente evocan lo que no puede ser nombrado ya listo muchas gracias gracias por eso por eso el hecho de meditar es entrar en esa pausa en ese en esa presencia donde en donde no hay dualidad ni sufrimiento porque ahí ya no nos confundimos con el sueño así es virginia así es gracias jose y luego alexandra ah perdón alexandra te habías levantado primero la mano y después jose adelante alexandra jose no yo agradecer yo creo que es una buena instancia que nos va ayudando mucho en este camino y en este crecimiento no personalmente si a mí me cuesta mucho aquietar la mente yo digo que que cuando me invitan a este conectarme a este mirar me cuesta mucho y ver si que consejo algo que me podría como orientar porque siempre como que estoy y me salgo me salgo me salgo muy fácilmente ¿no? y creo que bueno el tema hoy de este este camino y hacer como este regreso hacia uno mismo también nos va permitiendo como entrar en esa profundidad del reconocerte ¿no? como esa obra perfecta como esa obra sagrada y como esa imagen yo digo creada imagen a semejanzas de Dios pero siento que a veces es como que todavía no nos creemos ese cuento entonces por eso ahí nos sentimos débiles nos sentimos frágiles y el mismo sistema y también el ruido del mundo nos va como perturbando y nos va enrolando de pronto como en otra línea y nos vamos como saliendo un poco de esa de esa vereda del sentirnos también con ese mismo poder de ese Dios supremo que nos hizo imagen y semejanza de él ¿no? y si él es capaz de hacer muchas y tantas cosas pues cada una de nosotros también tenemos toda esa capacidad pero yo creo que personalmente yo digo yo personalmente es como que me he ido dejando contagiar a lo mejor por todas las cosas que están dentro de este mundo de este sistema y de todo esto que se ha ido instalando también en este mundo globalizado ¿no? y me ha ido como sacando de ese caminito sí bien mira te respondo lo primero que comentabas es dices se te dificulta relajar tu mente aplacar tu mente una recomendación muy directa es deja de querer aplacarla ¿qué es lo que harías tú con un niño que está jugando y no para de jugar y tú quieres descansar ¿qué es lo que exacto? así es porque si en ese momento le dices desde la resistencia porque la motivación para aplacar la mente y tiene que ser aplacada es resistencia es resistir a ella lo que resistes persiste gracias a ese a ese niño lo abrazas le dices disfruta sigue jugando hasta que tu energía se agote y todo está bien es decir testificas observas y aceptas eliminas haces a un lado la resistencia muchas gracias lo tendré en cuenta sí bien José hola a todos gracias por dejarme participar se me hizo muy interesante lo que estaban hablando perdón por entrar un poquito tarde y lo que me llamó la atención al entrar es de que usted hacía bueno alguien hizo la pregunta sobre que la diferencia entre consciente y awareness en inglés para mí no hace mucho se me aclaró algo en la mente era diferenciar la conciencia que supuestamente bueno lo que yo entiendo sobre la conciencia es la los el uso de los sentidos el tacto la vista el gusto al utilizar todas estas capacidades que tenemos físicas y porque tenemos la las la la habilidad esta innata es conciencia y la lo que es independiente a los a nosotros son las demás independientes conciencias por ejemplo la de otro hermano la de un gato la de un etcétera los los demás es una experiencia generalizada que que es independiente a mí aunque yo tengo a través de mi conciencia yo la yo la yo lo yo lo concientizo la experiencia es más grande que yo la experiencia misma de la vida es es algo más grande que yo entonces el estar con al ser al ser despertado a esta realidad es a lo que le llaman en inglés awareness que no es precisamente lo la la conciencia tácita de nuestras habilidades y al despertar a esta al 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 concientizar que estamos dentro de esta misma experiencia de la vida misma este despertar nos hace un poco más empáticos nos hace saber que tenemos dimensiones también en dentro de lo consciente y lo inconsciente porque dentro de la experiencia misma de la vida está el consciente colectivo que es ese ente más grande que nosotros bien mira y te invito a hacer un experimento José ¿cuántos sentidos tenemos? tenemos cinco ¿cierto? creo que son los que creemos tener sí bien consideremos solamente para cuestiones prácticas ¿sí? cierra tus ojos en este momento si la si la conciencia dependiera de nuestros sentidos en estos momentos eres una quinta parte menos consciente quinta parte menos consciente si 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 cierras tus ojos el sentido de la vista se interrumpe ¿cierto? bueno él sigue actuando excepto que veo lo que el alcance del mecanismo físico que tengo me da estos momentos no ves mis mis hornias ven lo oscuro el ver es identificar formas si yo sigo viendo una luz si ves entonces pero si estuvieras en completa oscuridad completa oscuridad ¿sí? se activa no sería bien pero pero hay uno que no funciona creo que sigue funcionando nada más que está un poco más se activa está inactivo están fluctuantes sí pero hay uno que al cerrar tus ojos dejas de ver el mundo exterior tu sentido de la vista se interrumpe por un momento si te pones tapones en los oídos completamente que eliminan el ruido exterior hay el sentido del oído que se interrumpe por un momento significa que si lo haces con el sentido del oído dejas de ser consciente una quinta parte no es verdad ¿sí? conciencia es aquello de lo que se da cuenta que de lo que sucede en cada uno de tus sentidos conciencia es lo que está previo a lo que observas previo a lo que escuchas previo a lo que tocas previo a lo que hueles la conciencia es previa a toda experiencia no importa su contenido cuando duermes tu mente aún se apaga en el sueño profundo sin embargo aunque sueñes profundo escuchas el desperto alarma no dejas de estar consciente por lo tanto aún cuando la mente se apaga la conciencia está presente se ha creído erróneamente que la conciencia es una facultad de la mente pero no es posible así porque hay algo que es conciencia que se da cuenta de lo que piensas quiere decir que hay algo previo a los pensamientos también ¿me explico? ¿sí? entonces en pocas palabras es eso que queda cuando te despojas de todo aquello que no te es esencial un pensamiento o pensar no te es esencial a menos de que sea para cuestiones prácticas pero esencial realmente no, no lo es para ningún ser humano entonces es ir cuestionando 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 hacia atrás hacia atrás hacia atrás hasta llegar a eso de lo cual no te puedes despojar que es dejar de ser no de ser José y con todo lo que le puedan adornar a José no dejar de ser ser también puede ser otro nombre semejante puede ser vida Dios vida ser espíritu conciencia y vida siempre ha sido aún antes de tú tener la forma de dos células unidas ya había vida aún antes de que nacieras es esta dimensión eterna que la mente no puede comprender y como la mente no comprende lo que es eternidad es que le damos forma de tiempo la eternidad siendo filtrada por la mente se transforma en tiempo lo infinito y lo eterno por la mente se convierte en distancia no puede comprender la mente lo infinito y lo eterno es estas solamente por mencionar estas cualidades que muchas veces quedan limitadas cuando intentamos nombrarlo porque en el mero hecho de ponerle un nombre a algo nos hace sentir y concebirnos como si fuéramos separado por eso lo mejor para vivir la experiencia de lo que somos es guardar silencio gracias jose a usted gracias muy bien uff nos podemos aquí quedar horas y horas y horas les agradezco infinitamente su presencia muchas muchas gracias al contrario jose a ti muchas gracias jose muy amable a todos muchas gracias muchas gracias abrazo oliver que descansen chau 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 chau